Pues es un proyecto con una filosofía muy buena porque estamos creando una cafetería en la que estamos ofreciendo básicamente un menú sano. En virtud de que está ubicado en un área deportiva, esta cafetería dentro de su menú es la de servir ensaladas, sándwich de ensaladas, de pollo, de atún, un sándwich verde que es avarse de lechugas y queso panela, café que es el que tenemos aquí enfrente ahorita, muy rico por cierto, licuados y jugos, todo natural. Tenemos la pretensión de que en un futuro ya que esto empiece a andar como pensamos que va a andar, poder tener la oportunidad de tener un menú por ejemplo para la gente diabética, ofrecer panes o pequeños postres con suplementos de azúcar para que la gente que sea diabética los pueda comer. Ya tienen aquí en el polideportivo un lugar en donde venir a sentarse, a tomar una buena plática con un amigo, compañero de un café.